Vamos We are ready De la barriga, no puede ser Muchito de agua Venga, va, a full Voy al baño Voy a por la pizza y a por el vacío nocturno Venga, focus Vaya Vaya Cubrir Esparta te quedas Esparta te quedas entre nosotros Entre nosotros y Moro que va a estar aquí Dos arqueros, dos infantes Como has dicho yo Esparta aquí, Moro conmigo Esparta te quedas entre los dos, o sea, la esquina de la izquierda Mueven dos hacia iglesia Infante y arquero Cuidado arriba, ¿no? Vale, es medio, venga Vale, todos conmigo Te quedas en vallas, Sparky Vuelven a tree building, están ahí en el abierto Si os pusieran Charlie Ah, bueno, no está ahí Han plantado una iglesia No tienen ninguno en la derecha Eh, tienen dos, creo ¿A la derecha del todo dices o...? No, no, a la derecha del todo No, están todos de triple Distribuidos para Vale, pues vamos a pusearles Chicos, conmigo Cuidado, el infante no hay que luchar, eh Solo quiero echarles Vale, Esparta, ¿puedes retroceder e ir por valla? Hacia medio Darklight, vente conmigo, vente conmigo No quiero que nos puse Vale, ya han gastado para estar el caballo Tienen un build a atravesar Estoy rey, eh Pues empieza a puse la bandera, empieza a puse la bandera y quédate Estoy bandera ya Caballería, caballería, ¿podemos luchar detrás de triples? Sí Venga, vamos preparados, vamos a holdear Vamos a holdear simplemente Darklight y yo No puseis, os llamaré Tengo bandera, eh Chicos, puseamos, puseamos Esparta, ten cuidado, retrocede un poco Vale, peleamos en bandera Caballo espalda, infantes, caballo espalda Este caballo aquí cerrado Buah Cuidado Caballo por detrás de triple house Cuidado, cuidado Estoy con un caballo Voy Charly Buena, otro caballo Venga va No me jodas Venga, no pasa nada Cuidado No Darla y puse caballo Grave Venga, fuertes chavales, una ronda no importa nada Seguir Cuidado con sus piqueos rápidos Esparta, Sparky Cementerio, moro conmigo Creo que han cambiado, eh Tienen tres infantes ahora, no Bueno, no estoy seguro No estoy seguro, no los he visto, eh Si, tenían los tres caballos en medio y izquierda Tienen uno adresa Ya he dicho a mi nada Cuatro cap Cuatro cap Vale, ves pero te acompaño con cuidado Los otros caminaron un poco hacia nosotros Para no estar tan... Dos Vale, moro, vente, vente, vente Vale, vamos todos al cementerio Empujan medio Medio, no sé si irán hacia la izquierda Esparta conmigo, esparta conmigo Voy Presad un poco sus ballesteros Porque son un problema Un caballo sin escudo Buena, buena Caballo en bandeira Vale, nos van a pusear, eh Nos van a pusear, eh Chicos, vamos a tener que... Chicos, venid Cuidado detrás vuestro Ojo caballo Que golpeado Mira Venga, buena Esparta lanza Joder, ¿cuál está? Venga, nos movemos juntos Vamos a protegeros por aquí Cuidao Buen tiro Cuidado, cuidado, está haciendo jump shot Para ballesteros, eh, gente Tenemos tiempo, tenemos un minuto Sparky, asómate más hacia la derecha del mundo Y mantén a los ballesteros Esparta, conmigo Bandera, Sparky, píllate esta esquina Tienen Tienen un infante solo, creo Sparky, píllate la esquina Píllate la parte derecha de momento, Sparky Protege a Sparky Tienen un ballesteros en la esquina de la derecha, Sparky Piquea A tu derecha Cuidado, cuidado Si desmontares al caballo, está casi hecha la ronda Chicos, me voy a ir por el ballesteros Piquea, piquea, piquea Cuidado Sparky, te va a caer Pusear al ballesteros a la derecha Cuidado, Sparky Estoy contra su ballesteros No, me ha matado Sus dos cabezas en la mierda Joder Se puede intentar, sus dos cabezas están muy tocados A ver si consigo un empate Si vale Como me da Ponte infante Darklight Esparta, te vas con Moro al carro Y conforme podáis, coges valla Tener ojos Los otros dos conmigo, Darklight Conmigo Poner presión en esos arqueos, por favor Están disparando todo el rato gratis Tenemos que tener a alguien disparando siempre, Charlie Porque siempre los presionan Los tienes muy cerca Vale, ahora vamos Si, pusear, pusear, pusear Cuidado, le he dado a un cabello Conmigo, los otros dos conmigo Esparta, pusea Si, estamos en valla Míranos Si, si Eh, va uno a Porsche, creo, eh No estoy seguro Si, un arquero va a Porsche Cuidado Sparky, vamos cementerio Esparta, te quedas ahí de momento Si os pusean, va a caer hacia las casas dobles Ok Pillaos, de hecho, pillaos tabernas si podéis Casas dobles Si, veniros para aquí Esparta y conmigo Darla y conmigo Nos pusean Hacia las dobles, va Todos hacia las dobles Rápido A ver, pillamos Esparta y valla Y el resto vamos a pusear Los tres detrás de casas Sus arqueros van a estar donde antes Me presupongo Eh, tienen infantería en el callojoncillo Charlie Están haciendo exactamente lo mismo El arquero detrás de iglesia Y el otro no sé dónde está Vamos a holdear A la derecha Vamos a holdear y en el Y haremos lo mismo Simplemente intentamos holdear Y a holdear la bandera Es solo un minuto La llevaremos a la vez No es graveyard O sea, el arquero por lo menos uno Es la derecha Bueno, quédate ahí Un infante tocado con ballastan Buen tiro, buen tiro Venga, los otros tres infantes conmigo Meteos detrás de esto Estad atentos a la espalda Vale, el otro está actuando como infantería Yo bandera, vosotros ahí Buena, buena presión Chicos, bandera Caballo, caballo Bandera, bandera Va otro más Muy bueno Parque, parque, parque Lleva uno Los tenéis en espaldas, caballos ¿Tengo parado? ¿Tengo parado? Venga, venga Bandera Dale, mele Cuidado, cuidado Cuidado, caballo No me lo creo Su infantería Pusear con all bites en las manos ¿Cómo es que pusear a dos infantes Con all bites, chicos? Bueno, lado malo Entre comillas, aceptable ¡Tú dices! Lleva una ¡S dedi! No vale